Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Están bonísimas! ¡Grapa! 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 ¡Gracias! 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 7 de septiembre es nuestro aniversario No sabemos si besarnos en la cara a ver mostramos Es nuestro aniversario ¡Gracias! 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 Muchas gracias Bueno, vamos allá vamos ¿Tenéis felicidad para un rato más? Sí ¿Seguro? Sí Porque ahora Vienen Vamos, que los que estéis en todo Y os pueden levantar Porque de aquí al final No se para de bailar Venga Aplausos